bendecido día para todas ustedes gracias gracias por suscribirse a mi canal de youtube por instagram gracias por darse esa oportunidad de conocerse a ustedes mismas feliz navidad feliz próspero año nuevo yo las invito a que tomen conciencia de su propia vida y que se hagan responsables que cuiden sus pensamientos que cuiden sus ideas que cuiden sus sueños que es lo que van a pedir no sólo pedir por pedir hay que ser conscientes para pedir lo que realmente vamos a lograr así que yo las invito a que recuerden hace tres años que estabas haciendo y que estás haciendo ahora y que vas a hacer para el próximo año te gusta realmente la vida que tienes si no te gusta cambia recuerda que nuestros pensamientos nuestros sentimientos llevan a nuestros pensamientos o nuestros pensamientos llevan a nuestros sentimientos y qué hacemos con eso nos hacemos la víctima nos decimos porque no nos quieren porque me lastiman realmente lastimamos y nos lastiman lastimamos inconscientemente porque siempre decimos es que yo no quiero lastimar a nadie si uno no quiere lastimar a nadie ellos tampoco te quieren lastimar a ti simplemente que a veces lo que nosotros sentimos nuestras emociones lo que no sabemos hacer es lo que realmente hacemos y por qué porque no nos damos ese permiso no nos damos ese tiempo de conocernos a nosotras mismas yo comencé por leyendo un libro por escuchando un audio por mirar por qué realmente siempre estaba llorando porque me preocupaba por todo y no me preocupaba por mí y saben una cosa que lo más bonito es cuando tú empiezas a creer en ti y no te pones más etiquetas no te culpas ya no ya no haces las cosas que tú piensas por los demás nunca piensen por los demás piensen por ustedes porque recuerden que cada uno piensa diferente y cada uno y pensamos de acuerdo a nuestros sentimientos así que yo te invito mujer a que no pienses por los demás a que pienses solamente por ti la vida es hermosa allá afuera hay una luz hay sol hay noche hay oscuridad pero también hay claridad hay dolor pero también hay paz en tu corazón así que yo te invito a que este año tomes conciencia y no digas este año voy a lograrlo recuerda que lograste este año pasado si no te gusta lo que tú lograste este año pasado hace un cambio hace un cambio para ti cuando tú cambias todo tu entorno cambia vas a ser una mujer más segura vas a dejar de llorar vas a dejar de criticarte vas a dejar de pensar por los demás y vas a pensar por ti misma así que yo te invito a que hagas eso es es un año hay que dar gracias a dios porque ya nos dejó vivir todos estos años y nunca pienses que es demasiado tarde tarde es que cada vez dejes pasar lo mismo y hagas lo mismo y lo mismo a todo tiempo recuerda que la felicidad solo son momentos y esos momentos dependen de ti si tú quieres ser feliz hace sus momentos de felicidad para ti así que ya basta de estar llorando ya basta de estar sufriendo ya basta de estar culpando a los demás y ya está responsable de tu propia vida tú tienes dos manos tú tienes una cabeza un pensamiento tú tienes una historia tú tienes una vida es una reflexión de todo lo que has vivido y de qué quiero vivir este año quiero ser diferente o quiero vivir la misma me quiero mover de donde estoy o me quiero quedar en el mismo sitio si tú lograste tus objetivos este año pasado hoy puedes lograr mucho más porque porque ya te hiciste escardo de tu vida ya te hiciste responsable de ti misma y el camino si la vida si recuerda que vida solamente hay una sola vez y estamos aquí y dios nos tiene algo preparado para todas nosotras mujeres así que te invito a que hagas un cambio pienses bien lo que vas a pedir este año y ponle acción y te veo pronto